Muy buenas a todos, soy Rusir y bienvenidos otra vez al capítulo número 3 de Left 4 Death nuevo. Seguimos con el ishiko jugando, está ahí oculto, a ver, una gran cantidad de cuervos, no, es que ves, hay unas cartas contaminadas, no me gusta eso. Este está bien, bueno, pues ya está. Bueno, pues seguimos con el ishiko, estamos jugando, por qué, por qué, por qué, no me pegas, no me pegas, oh, pisa, me apetece pisa. Bueno, estamos jugando en plan, en plan rápido, porque hemos visto que si te entretienes en el juego, mueres, pero mueres, pero mucho. Yo me lo gasto todo. Uy, el revolver, es que el revolver creo que... ¿Vendas? Aspígame. Bueno, pero, ah, vale, espérate, como estamos en fácil, yo creo que Abby quiere probar cómo de difícil es el juego. Eh, liándola, parda en fácil. Bueno, no es fácil, estamos en normal, porque tiene tres niveles de dificultad que es normal, difícil y muy difícil. Oye, me agobio menos. Está colectivo. ¿Por qué me pegas? No soy un zombi. A ver qué nos encontramos aquí. Voy a mirar el coche. Es que te vi negro. Es que te vi negro. Es que me vi negro. Es que el personaje es negro. Es que les pegas y se llenan de sangre. Tengo ganzúa. A ver. Tengo ganzúa. A ver. Tengo ganzúa. 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 Es muy fácil. Ahora hay que elegir las cartas malas, es verdad. En la siguiente elegimos las cartas malas. Uh, le damos a los cuervos, ¿no? Bien. ¿Puedo estar con el cuchillo aquí matando a todos? Pues está, tiene que ver. Aquí hay palas, hay armas, ¿eh? Tiene el camping este sobre el dedo público. ¡Vamos, en día! ¡Vamos, en día! ¡Vamos, en día! ¡Oh! ¿Te has caído? Ah. Sí, de un atazo se muere. Creía que te habías caído, que te has vuelto a conectar. Estaba tu hermana. ¿Qué hay aquí? Te espero. Me ha salido como que estabas otra desconectada. Mmm... Me cargo a los bichos con el cuchillo. Es que mira. Pin, pin. Punto cuchillo. Que no es un arma, que es una carta. ¡Oh! Esta... Esta es... Esta es chunga, ¿eh? Esta en difícil debe ser. Bastante... Bastante jodida. ¿La corta el brazo? Creo que hay una lista de armas también. ¡Uh! Moraditos. ¡Para mí! Ah, bueno. Es verdad. Tú tienes la carta de ataque... De atacar y... Y te dan vida, ¿no? Ataca y combate cuerpo a cuerpo. Porque te veo cada vez que pegas que te estás curando. No, 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 no. Coño, me viene un gordito. Un explosivo. Un gordito mejor. O la más gordita. ¡Jejeje! ¡Está pegando! ¡No! ¡Lo has hecho apuesta! ¡Lo has hecho apuesta! ¡No te digo! ¡Viene un brazico! ¡Un brazico! ¡Un brazico! ¡Ah! ¡Me ha pillado un feo esto! ¡Easy! ¡Easy! ¡Venga cura! Un segundo. ¡Easy, easy! Me asustan a todos los pájaros que vean, para avanzar munición. Bueno, que viene un gordito por detrás. Que viene un gordito. He dicho tomar por el culo. Y también ha dicho el personaje, tomar por el culo. ¿Dónde está? Ya está. Ah, me viene un bracito. Un bracito. Un explosivo. Teletransportan a los NPCs, a los POTS. Los teletransportan donde está el jugador más cercano. Estoy detrás tuyo. Vas con un machete ahora. Tú toquetea. ¿Qué estás echando ahí? Ah, para subir. Ah, eso es para subirlo arriba. Tengo bala ahí. Toma. Joder, un gordito aquí. Me había morido. Me muerto. Se ha vuelto un poco loco este. Se ha vuelto un poquito loco. Voy a morir. He muerto. He no muerto, ¿en serio? He muerto. Pero porque hemos sido Como hemos sido Hemos sido como hemos sido O sea, no había mucho más No es difícil ¿Tenemos que empezar Del principio ahora? Ah, no ¿Qué quieres? ¿Que pillemos ahora las? John, has puesto tú una chunga Has puesto una chunga, ¿no? Sí Vale A ver Botiquín Nada, nada Venga, yo puedo llevar dos botiquines He comprado para llevar dos botiquines A ver, ¿cómo va esto? ¿Cuánto ya hemos grabado? 12 minutos solo de esta Bien Pues al lío Andando A ver Lo de los pajaritos Mira, aquí hay armas En el cobertizo Este de ahí Tienes un bate Color verde Eh, una recortada Un fusil de asalto Eh, un bate ¿Qué es eso? Es que hay dinero No necesito ni balas De momento Tiene audio en latino O es O es Español Latino Ah, vale Lo tengo en España Tiene a autopuntar El juego ¿Sí? Sí Tiene a autopuntar No sé si alguien puede oírme Pero el asentamiento Ha sido destruido Manía, tío Con poner auto apuntado Los putos juegos Repito Evansburg Ha caído No hay Supervivientes Coño, hay un bicho de estos Es por si juegas con los pies Dice a mí Que tiene autopuntar Porque si juegas con los pies Carta básica Concepción Una metralleta Un fusil de asalto Deja que te ayude Espera, hay monedas por aquí No me he dejado monedas A ver Este fusil A ver cómo va Nada Me vendrá bien Vamos Voy a explotar Todo Hay que saltar ¿Qué está saltando? Coyo, un bracito Los bots son Muy tontos Está de espaldas El tío Ah, porque Vas más rápido Saltando Para ti Las dos Que tengo Son mejores Cuidado Voy Va Ahí va Está lleno de pájaros por aquí Si Por donde íbamos Está lleno de pájaro Estoy bien Pero Debería Ponerme esto Tengo que recargar Tengo que recargar Anda Fíjate Se me está cayendo Todo el mundo En fin Te hagan Como en la cabeza El machete Por detrás Hasta acá También vienen Por detrás Debo Increíble Ofre ¡Churururú! Eh... sí, tengo balas. Creía que no tenía, pero... ¡Uh! ¡Joder! ¡Joder! Los zombies estos hacen parkour también, ¿eh? Ah, mira. Arrancar la mierda esa atrae a la horda. Necesito un botiquín. Vale, pues mira. Es sencillo lo que hay que hacer. Y nos metemos en el... aquí, dentro. Mira, tengo balas. Ahí va. ¡Cuidado! ¡Una pulsadora! Voy a arrancar. ¿Dónde estás? ¿Abi? Joder. Ah, vale. Estás aquí. Yo me cargo de la puerta. Venga, deja que te ayude. Gracias, chico. Hasta que venga un zombi gordo en el mejor. Tenemos que esperar a que... a que eche toda la mierda esa. ¡Hola! ¡Recas, son demasiados! ¡Recas, no! ¡Ah, coño! Que se ha metido un feo de esto. Voy a ver si se puede... salir ya. ¡Coño! si, ya podemos salir venga vamos ya podemos ir ay no me jodas coño voy 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 joder joder esta el puto refugio arriba no? si esta aqui arriba que cojones jodis ya no me quito esto munición me siento mejor solo con de cielo joder joder esto es gracioso nice si 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 entonces llamo de grabacion 22 minutos ay madre mia que risa por dios subidón de adrenalina carta oportunidades restantes no tenemos oportunidades restantes si no tenemos que empezar otra vez con las cartas desde el ultimo creo que es el ultimo acto si el ultimo la ultima pantera del primer acto joder tengo cartas madre mia joder 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 osea cuando venga venga si yo he puesto la carta mala jajajaja jajaja jajajaja jajajaja jajajajaja Vamos a curarnos Tengo un montón de dinero O sea Un botiquín, dos botiquines Una granada Y ya está Y el hacha para Que si van mis padres Coño, tenemos aquí un botiquín Esto Uh, que buen rollo Como me gusta el escenario Aquí hay un zombie Hay un zombie de pie Jugando en modo AVI Que es jugar a toda hostia Vamos por ahí A modo Apex Sí Sí, 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 sí Acepto Hay que llegar hasta ahí Esto es lo de la horda Corre Ay, yo no puedo correr No sé por qué No puedo correr Hostia Mierda Cuidado Hora de subir al ferry Bueno Hay un bracito por ahí No puedo Estoy totalmente apretado No hay tiempo que perder Tenemos que volar el puente Uy, hay monedas por ahí Yo delante Así nadie tiene que preocuparse De ir a su indicaciones Hay que cruzar el puente Coño No No, no es justo No es justo No puedo No puedo montarme A ningún sitio Aquí con Con un arma súper guapa Una escopeta Yo no quiero escopeta Es para la niña Dice Me ha quitado la Gatly Coloca explosivos Hay que colocar explosivos ¿Sabes? Ostras Hay que meterse dentro del barco Hay que colocar explosivos Me van a matar Necesito curarme Recargando ¿Quién ríe ahora? Yo otra vez Vale 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 Yo he pillado explosivos también, así que vamos para allá. Vale, no me han dejado colocar. Hay que poner más. No, no. ¡Coño! ¡Ostras! Ponlo, lo he puesto. Ah, que no, que no lo han puesto. Joder. Estaba poniendo un... ¡Vayámonos! 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 ¡Si ya habéis acabado de jugar! ¡Move el culo hasta aquí de inmediato! Ya vi. Me he escapado. ¡Ostras! Tenemos... ¡38 segundos! ¿Por dónde se salía? Voy a morir. Ahí me... Me he ido por otro lado. Voy a morir. Me he ido por otro lado. Me he ido por otro lado. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. ¡Corre! 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 ¡Voy a morir! Muero, muero, muero. ¡Muero! ¡Muero! Me he muerto! ¡Ey! ¡Pero un logro! bueno me he perdido, he ido por otro lado ay, vamos a ver la cinemática ya no salgo, ¿verdad? no salgo la cinemática, a lo mejor tenía que morir tú quieres ser la cinemática, ¿no? vale, vale que parece a ti a ver ostras Dios, qué zombie más feo o esta la chinita o esa adiós si, la chinita mal ¿cuál está? ala, ahí es el señor mayor el señor mayor el russi el señor mayor el militar no espérate, espérate russi mira si está el en que mi personaje exista bueno este es el principio llevamos tres capítulos siempre me pasa igual en todas las series es que vale vale, mala sangre el regreso del mal hay cosas que no puedo decir he muerto he muerto continuamos o espera a ver cuánto llevamos ah, voy a cortar ya bueno, chicos hasta aquí el gameplay de hoy muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo adiós